Hey guys, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. El vídeo de hoy es de maquillaje y es uno de esos vídeos potentes de maquillaje. Hacía un montón que no subía un vídeo así rollo con todo el maquillaje completo y la verdad es que me apetece mucho sobre todo para esta época del año, para otoño, jugar con los colores de esta época y de esta estación. Me encanta. El maquillaje que os traigo hoy es un poco extremo, ¿vale? A medida que vayáis viendo el proceso del maquillaje iréis pensando que es más extremo. Pero bueno, ya después con el eyeliner y con el rímel cambia todo. Y bueno, nada, espero que os guste este tutorial y nada, nos vemos al final del vídeo. Hola de nuevo guys, para este maquillaje lo mejor es empezar por los ojos porque es un maquillaje bastante potente, así que lo primero que hago es aplicar un poco de corrector para que las sombras pigmenten mejor. Y después aplicamos una sombra de color topo en todo el párpado móvil. Después con una sombra mate de color cobre empiezo a marcar la cuenca del ojo desde el exterior al interior. Y en este paso es súper importante difuminarlo todo muy bien. Después para marcar más la cuenca del ojo yo lo que hago es utilizar una sombra del mismo tono pero en acabado metalizado. Para unificar el color del lagrimal con el de la cuenca del ojo lo que hago yo es utilizar una sombra de color marrón y difuminarla muy bien para que no se note donde empieza y donde acaban los colores. Para aportar luminosidad a la mirada voy a utilizar en la zona del lagrimal una sombra de color champán y después una sombra de color naranja para unificar por arriba todas las sombras y que quede con más profundidad el ojo. Cuando ya hemos aplicado todas las sombras vamos a usar una toallita para eliminar los restos y marcar mejor la silueta del ojo eliminando el exceso de sombra. Cuando ya tenemos la cara limpia y sin restos de sombra lo que vamos a hacer es empezar a maquillarnos como de normal. Yo empiezo por la prebase que es mi paso fundamental y la aplico sobre todo en la zona T. Después aplico la base y yo últimamente lo estoy haciendo con los dedos porque no se dicen que con la temperatura de las manos se difumina mejor. Yo no sé si es verdad pero para mí es mucho más práctico y no sé que lo hago así. Después el corrector como sabéis lo aplico en forma de triángulo invertido y lo empiezo a difuminar a toquecitos. El corrector también lo que hacemos es limpiar más la zona del ojo y marcar más la silueta de la sombra. Después ya cuando he aplicado el corrector vuelvo a coger la sombra de antes y le doy dimensión al ojo por debajo. Y ahora llega el paso estrella que es el eyeliner. Yo depende del día tengo que confesar que o lo odio o me encanta, normalmente me encanta, pero cuando estoy muy patosa la verdad es que mejor lo dejo para otro día. Y obviamente máscara como no podía ser menos, yo aplico un montón tanto en las pestañas inferiores como en las superiores para marcar mucho las pestañas ya que como el maquillaje es tan naranja si no, no destaca nada. Y aunque no lo parezca aún no hemos acabado con los ojos porque falta uno de los pasos más importantes y es el iluminador debajo de la ceja. Y ahora sí ya pasamos a las cejas, yo siempre pongo el highlight antes que hacerme las cejas porque así si queda resto de producto lo tapamos con la máscara. Y aunque ya no sea verano la verdad es que nos resistimos a dejar ese moreno. Así que yo aplico un poco de bronceador sin sentido más que nada para dar un poco de color a la cara y no quedar súper pálida como estoy de costumbre. Este es un paso súper importante que me he olvidado de deciroslo antes y es de sellar el corrector así que lo hago ahora. Y después me pongo el blush o colorete que me encanta. Y of course no podía faltar el highlighter así que aplico este en crema, en el tabique de la nariz, en el huesito encima de la mejilla, no sé cómo se llama, en el lagrimal del ojo y un poco en el arco de cupido encima del labio. Y después para sellar el highlight en crema lo que hago es usar más highlighter en polvo, este pigmenta aún más pero es que la verdad me encanta el resultado. Of course el toque final del maquillaje es el lipstick o el pintalabios, yo uso estos del Mercadona que soy fan y básicamente ya tendríamos el maquillaje. Bueno guys pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, la verdad es que a mí es un maquillaje que me apasiona sobre todo para el otoño. Y lo más guay es que podemos ir cambiando el labial y cada vez parece que sea un maquillaje nuevo. Y nada, give a thumbs up if you liked it o pezus arriba lo que viene siendo lo mismo. No olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos, seguidme en mi Instagram y nada, nos vemos pronto en el próximo vídeo. Bye!